Vamos a hablar de Miguel ahora, porque el tipo no se hace presente, no se hace presente en ninguno de sus trabajos, no es que nos viena acá, yo estuve estoqueando, no va a ningún lado, está en su casa durmiendo, panza arriba y nos manda lo siguiente, miremoslo. A ver, amigos, bueno, ayer me sacaron la muela de este lado que tengo bien hinchadito, después de muchos años sin animarme, me animé, porque ya no podía tomar más analgésicos, me estaba haciendo mal al estómago, acá está la muela, es feo, claro que es feo. Pero bueno, y ahora no sé por qué me levanto un poquito de fiebre, me vino bárbaro como para no ir a trabajar, ni a la radio, ni a 10 pies, pero ve que es verdad, le tengo como hinchado, tengo 38, 5 de fiebre. Le hablé a la dentista y me dijo que la fiebre no es por la extracción de la muela, entonces bueno, capaz que no sé, tendré otra cosa, yo creo que es por eso, porque a mi padre y a mi hermana, le subió a fiebre después de una extracción. Mañana de todas maneras espero estar recuperado porque va mi hermana a cantar, así que tengo que estar bien sí o sí como sea. Bueno, gracias por el aguante, que en realidad no es un aguante, no les quedó otra que bancarme, porque me siento mal, pero bueno, nos vivimos mañana. Fuerza, Miguel. La verdad que si trataban de emocionarme a mí, a Flor Vina, tal vez. Fuerza, Miguel. ¿A vos también? No, no vimos este programa. Yo estoy muy emocionada. Sin él, es como que hay más espacio para moverse. Sí, bueno, eso sí. Se nota que es parte de Juan. No hay los archivos, esas cosas que hay siempre. Sí, se nota que falta Juan, está claro. Falta Chelita también, que no manda, está bien estúpides eso. Está bien, manda material, manda contenido con Schuermann. Este tipo nos está mintiendo en la cara. ¡Migue! ¡Migue, boludo! ¡Migue! ¡Migue, por favor, boludo! Por favor, baja este clima. Estamos arriba, viejo, que Miguel me arruine todo. Tenemos que ir a hablar del mundo de la pachetita. El mundo de las penalizaciones, viejo, por favor. ¡Bajo! Baja, Vina, ¿qué te pasa? No, está bien. Ya está. En un pañuelito tenía que improvisar, chicos. Bien, Chelita, te vi. Le mandamos un saludo a Miguel Manera. Viene la hermana y viene el padre también, no solo la hermana. Viene Mary. Sí, viene Mary. Quiero que veas en Instagram. El picnic ya. El picnic que me voy a armar con la hermana acá. ¡No!